¡Vecina, vecino! ¡Volvió Cuare! 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 Llevamos contra el viento para vencer al miedo que nos impide ser. Así es la vida, un juego de aventuras, la libertad y esencia que vive a flor de pie. ¡Para, papá! ¡Para, papá! Colga verdad como bandera, sí. Siempre en la mano palabra justa. Paso firme al andar, justicia y bondad, no es desapurar distintas formas de ser y crecer. Fuerza que impulsa nuestro camino, buscando la igualdad, nos lleva con su ley a cabalgar. Así es la vida, un juego de aventuras, la libertad y esencia que vive a flor de pie. Como dijo, le vamos contra el viento para vencer al miedo que nos impide ser. ¡Para, papá! ¡Para, papá! Y vivir para imaginar cosas nuevas cada día, con más fe en la adversidad, los gigantes a enfrentar. La locura, como el camino, su camino, seguirá el encanto de ir perfumando las avenidas. La locura, un pan y gris, con su vuelo, cautivar tembrujo de las simplezas en las retinas. Y vivir para imaginar cosas nuevas cada día, con más fe en la adversidad, los gigantes a enfrentar. La locura, como el camino, su camino, seguirá el encanto de ir perfumando las avenidas. Y vivir para imaginar cosas nuevas cada día, con más fe en la adversidad, los gigantes a enfrentar. Y vivir para imaginar cosas nuevas cada día, con más fe en la adversidad, los gigantes a enfrentar. Y vivir para imaginar cosas nuevas cada día, con más fe en la adversidad, la libertad y esencia que vive a flor de pie. Y vivir para imaginar cosas nuevas cada día, con más fe en la adversidad, los gigantes a enfrentar. Y vivir para imaginar cosas nuevas, con más fe en la adversidad, los gigantes a enfrentar. Me habían dicho que usted era rápido y suspicaz a la hora de responder, pero nunca pensé que tanto. No creo todo lo que se dice, yo solo creo lo que veo, lo que ven mis ojos es mi verdad. Verdad, qué linda palabra, cuánto contienen esas letras, la amistad de un buen escudero, el valor del peregrinar de cada hombre, de cada mujer y el amor. El amor, el amor lo es todo. Dulcinea del Toboso, ¿verdad? La verdad es a la vida, como mi Dulcinea es a su amada esposa Margarita. Dulcinea del Toboso, ¿verdad? Tulcinea del Toboso, ¿verdad? ¿verdad de tres comunistas aquí? Terminada del Tobo, ¿verdad? Alcinea del Tobo, tú overwhelming. mop. 功 parach a parcela con la madre, de dos九 Stein, ¿verdad de cuatro reuniones en el Tobo? Otra vez verme en tus ojos, reflejarme en tus ideas, y encontrarme en tus encantos, como la ves primera. Oh, tenemos tanto que hablar, tenemos, tengo tanto que contarte, aunque ya lo sabes todo, solo tú, me basta con abrazarte. Yeah, yeah, tenemos tanto que hablar, tenemos, tengo tanto que contarte, aunque ya lo sabes todo, me basta con abrazarte. Oh, tus ojos son como el mar, son el remanso y el brillo, son el fuego que me templa. Van a enfrentar los molinos, los molinos, los molinos. ¡Muy bien en el centro del escenario, buen encuentro de Cachira con Margarita Barrios, en este guión. Cachira, que lleva delante de C1080, muy logrado escénicamente, muy prolijo y aparte, con muchos recuerdos y muchos sentimientos. Quedó ahora en los tambores con el escobero, en este caso el tanto Barlangieri, que está con un atuendo en negro, por supuesto, los bandellín rojo, cintas blancas, zapatillas. Ahora vengo a sacar. Dejó la escoba y la levanta. Y la agarra, como siempre, junto a los tambores del Tato Barlangieri. Un espectáculo de C1080, te lo vi a través de Carnaval del Futuro, para el Uruguay, para el mundo. Sociedad de Negros y Uruguelos, C1080. Continúa el trabajo del Tato Barlangieri, acompañado por la cuerda de tambores. Un espectáculo que recién comienza. Cachira, que es un espectáculo interesante, que no es ni retrato ni biografía, simplemente anécdotas de diferentes momentos de la vida, cuando Mar Silva Rivero, Cachira, como bien le puso a su padre, cuando era muy chico, caminando, el niño del dueño y medio, detrás, los padres le dijo que no vuelva a aparecer a Cachira. Y de allí quedó el nombre, que se nos puso el sobrenombre, que acudicó Juan Angel Silva Cachira. Los tambores, chicos, piano y repique, les jugaron, en este caso, punta y tango, en el centro del escenario, la pelatea, con muy buen número de público, ahora aplaudiendo el trabajo del Tato Barlangieri, uno de los escogueros más importantes, pero muy buenos que hay en la categoría, por suerte, en los diferentes grupos, pero este, en los últimos años, se viene destacando. Sigue los barriendo los males, exorcizando su cuerpo, y los tambores que acompaña, en este espectáculo, Cachira, que vendrá el decorrer de los temas, toda esta historia, que llevará, por supuesto, hasta el, somos, el final del espectáculo. 40 minutos, más de tolerancia, restan para el final del espectáculo. Si está, entonces, el Tato, que va a hacer otra bicicleta, la primera salió, justicia, y la segunda salió, perfecta. El aplauso de la plantilla, que comenzó por los micrófonos, del Carnaval del Futuro, la empresa Cachira, nuevamente, se van, escoendo, se van los tambores, esta compañía, pero sigue el espectáculo, de 6 días 80, viva el mejor, Carnaval del Futuro. Carnaval del Futuro. Cuánta, cuánta destreza, cuánto ritmo, todo un arte digno de mi admiración. Sí. ¿Sólo sí? Sí. Pero... Sí y no. Dos pequeñas e inmensas palabras. Dos pequeñas e inmensas palabras que nos permiten elegir los rumbos. ¿Cuántos caminos elegimos cada día? Todo el tiempo estamos diciendo esto sí, esto no. Inclusive cuando decimos puede ser, seguramente termina en sí o en no. Filosofía pura, don Cachila. Pura del boliche, de la noche. Bueno, tampoco la desmerezca, sí. Para nada. Al contrario, la enaltezco. ¿Por qué? Si yo me creí en ella. ¿Cómo? Yo fui parroquiano del boliche más mágico de este mundo. ¿Cuál? La trampa. ¿Pero qué nombre tan sugerente? Caíamos en la trampa y quedábamos encerrados hasta el amanecer. ¿Vale usted? Cantando, brindando, amando. Ahí, gracias a mi insistencia, nació la reina del Milongón. ¿Quién? Esther Fernández. Pero cuénteme más. Mire quién es esta. Ella cantaba atrás del mostrador. Sí. No quería saber nada con el escenario. Y yo le decía. Esther. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rico! ¡A celda! Es doña Esther que brilla con su boleto y con su cadencia. Y la camilla va bailando el milongón para la audacción. ¡Ve usted para ellos, Esther! Es doña siempre brilla con su boleto y con su cadencia. La noche suelta suelta su pasión entre perfume, espuma y el alcohol. Todos caen en la trampa y arden al fuego en su garganta. Hoguera trasnochada de emoción que conmovía. Es doña Esther que brilla con su boleto y con su cadencia. Y la camilla va bailando el milongón para la audacción. Es doña Esther que brilla con su boleto y con su cadencia. Y mi mamá dejaba bailando el milongón para la audacción. Dando sin piedad al ritmo de candombe floreció. Y todos cantan su pasión, su hermandad. Son hijos del tambor. Y afuera a la ciudad se les pereza alegría. Y sin saber que todos cantan su hermandad y su amistad. Hasta el amanecer, la noche entera en su trampa. Quiero estar la vida entera en su trampa. Ahora sí. Danzando en su brujo sin parar. Danzando va. Reso de su hechizo y de tu cadencia. Sin igual. Son Esther que brilla con su boleto y con su cadencia. Y la gran milla mamá y la tuyo invito a la oración Daniel y Benítez con este tema La trampa realmente es una estética maravillosa en este armado de este kilogón que está ahora uno de los personajes típicos en el escenario arruinado por los tafores uno de los mejores cuadros seguramente de este carnaval no solo de la categoría sino también cuando nos cuenta la conformación de lo que es el verdadero ritmo de 2 sobre 4 en kilogón un poco abanerado este pero realmente muy poblado por Steiner muy bien interpretado en lo que refiere a la fase escénica y excelentemente cantado por Daniel y ahora los personajes típicos que están con los atuendos Diego Pelones por supuesto Poyerones, Abanico, Collares, la Mamá Vieja, la Reina del Catombe El Rey en este caso es la condenación de los Reyes Pongos ese gran minero curandero detrás con gas y con cumbis hoy por hoy y su suyo curando los mares y la cuerda del tambor detrás de la misma cuerda del tambor que ya está despidiendo a los personajes típicos la escena continuó como un film de cine interesa al Molino interesa al Quijote con una continuidad notable y allí el espectáculo ahora que nos dice Quijote a la distancia a la distancia es fácil decir no eran gigantes eran molinos de viento pero había que estar ahí luchando para saber lo que se siente Cervantes lo sabía todo yo no yo solamente luché ese es el destino de los mortales enfrentarse a las adversidades una y otra y otra vez para seguir viviendo hasta que finalmente siempre y sin excepciones perdemos la batalla final nombre caballero enfrentando una vez más la injusticia inmensa de este mundo brazos enemigos de una guerra desigual no logran frenar a su corazón gigante nombre caballero enfrentando una vez más la injusticia inmensa de este mundo brazos enemigos de una guerra desigual no logran frenar a su corazón gigante desgarmado andar valiente y un delirante que perdió hasta el fin que han depuso ideales sus principios nunca han de morir son su fin mi fin esos balones esos balones son los que seguimos los de gigote y su hidalguía andante imaginación siempre defender lo justo luchar contra la maldad para espuniar su lanza vivir sin mirar atrás nombre caballero enfrentado por su honor la injusticia inmensa de su gente brazos enemigos de una guerra desigual no logran frenar a su corazón gigante hay negra hay negra voz que ahuyenta penas vencen molinos de la pretraición que te molieron la piedra tus ideales nunca han de morir son su fin mi fin son los balones que seguimos los de ganchila y su locura andante imaginación siempre depender lo justo luchar contra la maldad para su raza depender su honor sin mirar atrás nombre caballeros enfrentando una vez más la injusticia inmensa de este mundo brazos enemigos de una guerra desigual no logran frenar suerte y corazon mirantes no logran no logran no logran no logran quicote y su locura andante cachila y su locura andante quicote y su locura andante el 3 de diciembre de 1978 derrumbaron mi vida y la de mis hermanos la de mi familia y la de la familia del candombe nos sacaron y la alegría nos exiliaron en nuestra propia tierra vinieron los camiones llevándose de a mucho los rostros de tristeza pero el poder también tiene su lado ingenuo nos rompieron el corazón pero no la lonja pero no la lonja hoy tengo que soltar dejar dejar atrás la luz viejas paredes se diluyen entre escombros pierdo pierdo mi sur pierdo mi sur ah 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 gigante sombra sobre mí es este mi lugar viejas paredes que protegen mis raíces si esta es mi cuna guarida de mi gente el dolor nos hace fuertes nos hace fuertes la rebeldía es el camino mis ancestros van conmigo porque mis manos son el candombe y mi música y contra el viento yo seré más fuerte aún renaceré no moriré el valor vencerá al miedo ciego todo el odio todo el odio se transforma en nada y donde hubo escombros hay canciones hay vida y hay color todo el odio se transforma en nada puedo armar el record todo el odio se transforma en nada cuando la gente enfrenta sus bolinos y contra el viento y contra el viento yo seré más fuerte aún más fuerte aún renaceré no moriré el valor vencerá al miedo ciego todo el odio se transforma en nada y donde hubo escombros hay canciones hay vida y hay color todo el odio se transforma en nada todo el odio se transforma en nada todo el odio se transforma en nada donde hubo escombros que es de niños y viva el odio se transforma en nada cuando la gente enfrenta sus bolinos se transforma en nada ... y y y y y y y y y y, y. se transforma El odio se transforma en nada Un gran tema interpretado por Ángela Alves Bueno, para los que fuimos testigos Ya no estamos en el medio mundo Pero nos fuimos de pie Tocando nuestros tambores Haga madera ¿Qué se piensa del tambor es de esponja? El tambor se toca Con los oídos y con los ojos Por eso yo me paraba atrás de la cuerda Nos mirábamos con mi hermano Raúl Y llevábamos el compás de la llamada Aquella vez Los de Ancina venían tremendos Los pianos de esos hacían temblar Las paredes de las casas Y nosotros no podíamos ser menos Estaba en juego el honor del barrio La cuerda Se escucha mejor con distancia A media cuadra Desde así se escucha mejor la comunicación El sonido El balance Y evidentemente los errores Margarita Barrios Amor incondicional de Cachila Madre y corazón De esta comparsa Voló Voló alto aquí Sí, aquí En este mágico templo Después de tres días de trabajo Y sin dormir Por ver brillar A su C1080 Soltó su alma Y se fue con el sonido de los tambores A recorrer el aire tibio Del carnaval Nadie O muy poca gente Se imagina El esfuerzo Que hay detrás De cada escena En cada traje Y en cada voz Que suena Detrás de cada tambor Hay una familia Hay un sueño Un legado Que proteger Hermosa tradición Que se hace desde abajo En el barrio Y con amor Margarita Margarita Faltan las plumas De la bebé El camión Tiene que llegar Antes Para pasar A buscar los tambores No, no, no A ver No se olviden Del traje negro Que está arriba del armario Ahí va Y de cargar La cenografía Del segundo cuadro Con cuidado Que no se rellenan En todo caso Ponen una frazada ¿Ok? Bueno En la caja van Los sombreros Y los tocados Escuchá Eso tiene que llegar Antes Para que las maquilladoras Puedan empezar a trabajar Y no se olviden Lo importante Es disfrutar Trabajamos mucho Para llegar A esta noche Así que lo importante Es gozar Lo importante Es disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Cachilá! ¡Gracias! ¡El embajador! Así también le decían ¡Él llevó el candombe Por el mundo entero Hizo madera En todos los continentes Respectuoso Y respetado Honró su raza Y su cultura A veces De traje corbata Como un valeroso caballero Y otras veces Chanqueteando en la bajada Con su paso De cuanén Grumbo A Rambla Sur Así se fue se perdió en el horizonte para transformarse en luz para salir con el sol y repicar con la luna eternamente ¡Forever! 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 Lira y caneta pone cantón de Siempre con la trama, sello del país En nuestra cultura son nuestros matices Sea donde sea, hemos de llevar La lucha y la madera son nuestras raíces Y la palma, dale, palma, ya, ya, ya Dale, reato, dale, costadera, arriba, eh, eh, eh Cinco, es viquipiana, es esa llave, ¿qué tengo? Abre la clave aquí sobre su frontera ¡No me lo tengo! Que salgan los adentros, chisas, ciudades mexicanas En todas las naciones se abren las puertas y las ventanas Por el universo suena su tambor Música uruguaya, de cuna africana Por el universo el embajador Música uruguaya, de cuna africana ¡PUAndo te hablo que counten over la Pico rindiqui, tango en la llave ¡PUAndo te hablo! Abre la clave aquí sobre su frontera Del abado aquí sobre su frontera Pico rindiqui, tango en la clave ¡PUAndo te hablo! ¡PUAndo te hablo que counten over la Pico asapcara Plus ando frontera ¡Aplausos! Las demás esperan detrás de la cuerda de tambores para ir cruzando de a una Recibiendo el aplauso de la platea del Ramón Collazo Los tambores en este caso decíamos de 40 y 80 Típico sonar del sur en este caso acompañando el cuadro de las medetas De C1080, usted lo vive a través de Carnaval del Futuro Para el Uruguay, para el mundo de este espectáculo realmente que está levantando aplausos Entre tema y tema, Paola Correa va a la parece De la platea decíamos los aplausos continuados en cada uno de los temas Comienza nuevamente la rítmica de los tambores Para el conocimiento de estas 5 hermosísimas vedetas Que presenta 40 y 80 Decíamos un espectáculo que por donde se mire tiene alimentos muy importantes Y que ha sido un calco en calidad en las 3 ruedas Finaliza la cuerda, el aplauso no me deja mentir Ingresa el Quijote Continúa el espectáculo de C1080 No se muera No se muera, no se muera, mi señor Escuche mis consejos y viva muchos años, por favor No se muera Oiga, diga ¿Eh? ¿Qué murmura? No, no estoy murmurando Estoy recordando las últimas palabras que me dijo Y añorado Sancho Panza cuando yo estaba muriendo ¿La puedo escuchar? No se muera, vuestra merced, mi señor Escuche mis consejos y viva muchos años Que la mayor locura que un hombre puede cometer en esta vida Es dejarse morir así Sin más ni más Hermosas y ciertas palabras ¿Usted cree en Dios? Le invierto la pregunta ¿Dios cree en usted? Ojalá lo supiera Aunque a mí en realidad me alcanza Con que la gente que quiero cree en mí Yo creo que sí ¿Que sí qué? Que la gente cree en usted Mire, yo creo en San Pancracio Pero más creo en la gente Bueno Entonces si usted cree en la gente Y la gente que quiere cree en usted Es una belleza de coincidencia Siéntese Tomándola del estribo Negro jefe, ¿quién pudiera? Reírnos a carcajadas De la vida que no espera Casi que firme y humilde De la raza negra entera De la estirpe más luvola Y el alma más candombera Me abriste todas las puertas Allá por Curuguay Y en las calles de tu barrio Uno más yo me sentí Vos me enseñaste el candomber Aunque nunca lo aprendí Fuiste maestro del arte De la música y del swing Quiero vivir en tus manos En tu voz y en tu sombrero Quiero ser parte del fuego Que tembla el sonar del cuero Para morir en tus calles Y en la comparsa que quiero Medio mundo fue tu cuna Medio mundo fue tu cuna Para mí fue el mundo en medio Hoy muchos somos tus hijos Que no encontramos consuelo Más que seguir la cadencia Que vino de tus abuelos Hoy solo queda el recuerdo De noches de mil sabores Queda el barrio sur ardiendo Al ritmo de los tambores Al ritmo de los tambores Matías, traes siete vasos Acá están, acá están Siete Ahí va Bueno De acá no se mueve nadie Hasta que no me digan Qué va a pasar con la comparsa El año que viene Pero papá A esta hora no me ponés a hablar de esto A vos te parece Pero papá nada Hablando de mi comparsa Y hasta ahora Señor Cachila La comparsa va a salir bien Como siempre Cachila Además Falta un año Años Años le faltan a ustedes Hay que trabajar con tiempo Poner esto Cabeza No es solo colgarse el tambor Pero papá ¿Para qué siete vasos Si somos cuatro? Contá con el corazón Los que no están También están Noelia Noelia Uno Uno por Valdemar Uno por Noelia Uno por mamá Uno por mis nietas Y mis nietos Pero papá En estos vasos ¿No servís? No El whisky se sirve solo Para los que hay No da para andar haciendo Tanto homenaje Una cosa es un vaso Y otra cosa es un vaso lleno Esperen Esperen Si algún día no estoy en esta mesa Pongan un vasito también por mí Y sepan que además Siempre estaré En cada tambor De nuestra 1080 Salud 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 Siempre quise ser un Quijote De la raza negra En esos tambores va colgada la historia de nuestra comparsa Vayan y toquen Que eso es lo que mejor ustedes hacen Más bien Más bien brillante el brindis también aquí El recuerdo De Cachilla y el brindis con la familia Y todos los que nos dan Y ahora ingresan los tambores A la cuerda de tambores Oficialmente Es 6 minutos 30 De final Y cada tambor Tiene Tintado El rostro De alguno que se fue Están los Soteros Pintos Vemos a Margarita Barrios Juan Ángel Silva Por allí vemos a Canela También a Juelito Silva Creador de la mortelada Con Juan Ángel Con Raúl Ingresan las vedetas Hasta la mínima detalle Cuidado C1080 Para esta presentación Al igual que lo ha hecho En las dos ruedas anteriores Realmente es un gran espectáculo La gira repique Como Juan Ángel Silva El viejo que sigue De la morenada Su sombrero La orquesta acompaña Un poquito más Al cuerda de tambores Seguramente ya A punto de cortar 5 minutos Para lo que será El cierre de otro Magnífico trabajo De C1080 Y todo Que se está disfrutando A través de los micrófonos De Carnaval del futuro Ahí vienen los repliques Finalizan la cuerda Con Raúl Un poquito más L ran un clas De la más De la más Más De la más De la más A medida La situations Zartzando A medida Este es uno de los trombones, ahora otro, trombón, realizando notas junto con la cuerda de tambores. Este aplauso cerrado y muchos de pie para saludar a la cuerda de tambores. Tres minutos, cuarenta más seis minutos de tolerancia se viene Somos y el final del espectáculo. Como grito de la raza. Que nace de las entrañas, como ave que al volar es libre al fin. Como manos que se estrechan y acarician la piel fresca. Como niño que sonríe al porvenir. Como guardianes de la historia que viven en nuestra memoria. Como obreros de un futuro más feliz. Como luz de un nuevo día. Ya se asoma la justicia. Como brazos que se alzan al cenir. Así es diez ochenta. Así es diez ochenta. Así la sabía nueva. Así es diez ochenta. Así es diez ochenta. ¡Ven mi país! Somos... 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 Somos de la NASA Sangre candombera